Arriba la sierra sinalense Unos me dicen mafioso, otros narcotraficante Y si la vida la gozo, no se que hay mas pa' delante Allá para el pozo, nada de llevarme Que buenos pa' criticarme, pero eso poco me importa Se que hay balas con mi nombre, apuntándome a la chompa Gajes del oficio, la vida es muy corta Si traigo carros y trocas nuevas, cual es el pedo Los lujos caros, vestir de marca, si nada debo Voy de salida, no se mañana Si aquí me quedo Aquí no es fácil la cosa, se anda rifando el pellejo Grandes pacas de billetes, que pide el señor gobierno Como dijo el coche, esto es el infierno Por eso traigan la banda, pa' escuchar unos corridos Y hay para aquellos que hablan, cuanto traen en sus bolsillos No se compra un yate, vendiendo bolillos Si fue el destino o fue la suerte, eso que importa Estoy entrado y sigo pa' enfrente Y si me toca Así es la muerte En este jale La vida es corta